Ahora en el Wolfsburgo de Alemania es el primer finalista de la Champions League femenina. Las alemanas vencieron por la mínima al Barcelona en San Sebastián y dejaron a las culés sin la posibilidad de llegar a una final por segundo año consecutivo. Encuentro muy igualado con ocasiones para cada equipo, pero que terminó 1 a 0 a favor del Wolfsburgo con un gol de la sueca Fritolina Rolfo al comienzo de la segunda parte. Las culés, lideradas por Jennifer Hermoso, lo intentaron hasta el final del encuentro, pero les faltó definición. El Wolfsburgo jugará así su quinta final de Liga de Campeones y espera rival del duelo de este miércoles entre el PSG y el Olympique Lyonnais. Estas últimas han ganado el torneo en las últimas cuatro ocasiones, así como ocurrió con el torneo masculino. Alan habrá final entre un equipo francés y otro equipo alemán.